Además de una planificación del entrenamiento, un adecuado plan nutricional y la hidratación previa que requiere cualquier tipo de competencia, toda persona que practique deporte de manera regular según médicos deportólogos debería someterse a una valoración pre-participativa. Lo primero es tener una planificación del entrenamiento adecuado, donde se organizen las sesiones de carga, sesiones de recuperación, se planifique adecuadamente la nutrición, todo ese control de las cargas es indispensable. Y una valoración médica pre-participativa, idealmente por un médico del deporte, donde se identifiquen factores de riesgo de lesiones osteomusculares, factores de riesgo cardiovasculares, antecedentes familiares, todo eso es como lo importante. Y es que al someter el cuerpo a intensidades elevadas, el sistema cardiovascular puede sufrir ciertos cambios propios del deporte, que no se deberían descuidar. Un electrocardiograma creo que sería indispensable para identificar hallazgos que sean anormales en personas que hacen entrenamiento, que entrenan pues. Los especialistas de la salud sugieren a los organizadores de estos eventos solicitar a los deportistas este tipo de pruebas a la hora de la inscripción, para así conocer su condición física y evitar riesgos.